Con cinco sesiones de trabajo, el Gobierno del Valle, a través de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, capacitó a 37 funcionarios y funcionarias de Indervalle en temas relacionados con estereotipos de género, desnaturalización de las violencias y diversidad, de cara a prestar una mejor ruta de atención para las comunidades deportivas. Tenemos 35 personas certificadas, totalmente formadas, para que puedan ser multiplicadores y sensibilizadores de todas las acciones de prevención de violencia de género, de masculinidades equitativas y de todos los procesos de diversidad para garantizar que los espacios deportivos sean espacios libres de violencia de género, con garantía en los derechos de todas las personas que allí participan. Este nuevo equipo de gestores y gestoras de Indervalle será la primera instancia para acudir en casos de evidenciarse alguna situación que implique trabajar desde el enfoque de género y de diversidad dentro del ámbito deportivo departamental. Vamos a trabajar todos los términos, el lenguaje, el tacto, el instinto, pero también la oportunidad de tener un buen trato para la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Esto nos permite no solamente avanzar en lo que venimos desarrollando desde la entidad, sino también siempre mostrar el trabajo de inclusión y por supuesto las buenas prácticas a todo nuestro personal. Para mí fue muy gratificante porque me ayuda desde mi C para poder tratar bien a otro. También aprendí mucho acerca de la equidad. Nos enseña que como quiero ser yo tratado así, debo tratar a los demás.